Story time, story time, story time Hace un montón que no hago una story time y no sé cómo va, creo que de hecho hice una sola vez o dos veces una story time Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Mary Y en el día de hoy, como habrán visto en el título del video, vengo con una story time para contar ¿Por qué decidí dejar el colegio? Esto vio a raíz de que la otra vez subí una seguidilla de stories en mi Instagram Que si no me siguen en mi Instagram muy mal En la cual hablé sobre el sistema educativo y por qué me parece que el colegio es lo peor que existe y no debería existir Bueno, no tan así, pero porque a mí no me gustaba bien el colegio ni yo la pasaba bien Señor, ¿puedes dejar tocar un cine? Así que bueno, vamos a ponernos el tema por si hay gente acá que no es de Argentina Les cuento, acá el secundario, lo que nosotros lo llamamos al menos en Capital Que es donde yo estudiaba son cinco años, de primero a quinto año Y yo decidí dejar el colegio en cuarto año Es decir que me faltaba quinto año todavía para terminar el colegio ¿Qué pasó? ¿Por qué decidí dejar el colegio? Fue porque yo me había llevado tres materias que tenía que rendir en diciembre Las cuales eran matemática, física y química Las peores, para mí materias que las de números yo era un queso No iba ni para atrás ni para adelante con esas materias Déjenme el resto, idiomas, historia, lengua que a mí me iba perfecto ¿Y qué pasó? Como las tres materias yo me las había llevado a diciembre Como yo las tres materias me las había llevado a diciembre Solamente me había llevado trimestres salteados de esas materias No el año entero, porque si me llevo el año entero creo que directamente la tengo que rendir entera la materia en marzo Creo que era algo así Bueno, resulta que la primera batería que me presento a rendir, que es la que tenía fecha de examen Era química, de la cual yo me había llevado un trimestre Entonces yo preparé ese trimestre para rendir Y cuando voy a la mesa de examen me toman el año entero de la batería Es decir, me toman los tres trimestres y yo no me había llevado los tres Bueno, hago la prueba y obviamente uno de los trimestres que yo había aprobado durante el año Lo desaprobé mientras daba el examen porque la verdad es que no lo había practicado tanto Y había aprobado sí el que realmente me había llevado Entonces yo le dije al profesor ¿Por qué me está tomando todos los trimestres? En realidad se lo había dicho antes Y me había contestado que él era el profesor y él hacía lo que quería Ya cuando se ponen así, a ver, está bien que sos el profesor y hay que respetarte Pero tampoco esa contestación, querida Entonces como lo desaprobé, le volví a decir que por qué me hacía esto O sea, yo no me había llevado ese trimestre y me dijo que si tenía algún problema Lo podía ir a hablar con la directora del colegio Ah, sí, me das ese poder Y qué os fui a hacer, lo fui a hablar con la directora del colegio Fui, le toqué la puerta a la monjita del colegio, a la directora Y me dijo que si no me parecía correcto lo que decía el profesor Que ahí tenía la puerta de salida y estaba invitada a retirarme de la institución ¿Me decís eso? ¿Sabés qué hice? Agarré mis cosas y me fui y decidí dejar el colegio Me acuerdo que en marzo me empezó a llamar por teléfono a la monjita Porque no me estaba presentando a rendir las materias Y me dice, ¿por qué no me estaba presentando a rendir las que me había llevado a marzo? Porque a raíz de esto después no me presenté a rendir ninguna Tipo, cuando a mí me sacás y me alterás No sabés cómo puedo reaccionar No me presenté más a rendir ninguna materia Yo ya había tomado la decisión de que iba a dejar el colegio En marzo me empezó a llamar la monjita y me empezó a preguntar por qué No estaba presentándome a las mensajes Y le dije, mire, usted en diciembre me invitó a retirarme de la institución Si no me parecía correcto lo que ustedes decían Se quedó calladita, no me dijo nada Y por suerte agradezco que tuve unos padres muy compasivos y muy buena onda Que me respetaron mi decisión pero me dijeron Mariana, no terminaste el colegio porque a raíz de esto Como no me presenté a rendir ninguna materia repetí cuarto año Es decir que me faltaba hacer cuarto año y quinto año Para poder recibirme y regresar del secundario Que hoy en día considero que es algo muy importante regresarse del secundario Así que, ¿qué hice? Fui a averiguar colegios con mi mamá Y decidí hacer lo que me quedaba de colegio de manera libre Es decir que iba a un colegio en donde fueron muy buena onda Porque encima me dijeron No te vamos a estudiar todas las materias de cuarto año de nuevo Si ya tenés todas aprobadas, menos tres Ah, da esas tres que te faltan y todas las de quinto y ya está Entonces lo que hice, yo iba todas las mañanas Bueno, no siempre, porque para algunas materias no iba Iba a los horarios de cada materia Y había un profesor que explicaba y daba las materias Y a fin de cada trimestre yo tenía que rendir de a cinco materias Y si yo quería, más todavía Entonces cuando pasaba el trimestre Yo en ese trimestre nada más preparaba cinco materias Por ejemplo, lengua, inglés, matemática, física y química Y un día, un día de examen, daba las cinco materias de una Y así fue, y así lo di Me fue mucho mejor porque Fueron profesores que me supieron explicar de verdad las materias Y eran profesores que le ponían toda la onda a la hora de explicar, de enseñar Tenían paciencia, cosa que en el colegio no Porque a veces en el colegio pasa que al ser tantos El profesor explica, el que entendió, entendió Y el que no, que lo vaya a preparar a una maestra particular Que era lo que me pasaba a mí Que muchas veces no entendía Y nada, terminaba siendo una cuota aparte De lo que sería profesora particular Creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida Encima fui súper estricta ese año Conmigo misma Me puse bien las pilas Y terminé terminando el colegio a la par que mis compañeros Porque lo hice en un año Y en el año 2010 Ya nueve años que egresé un montón Egresé porque también me puse las pilas Lo único que hacía en mi vida era ir al colegio Volver y a la tarde ir a la cultural de inglés Era mi vida durante ese año Fue esa, no hacía otra cosa No salía de mi casa básicamente Pero bueno, también agradezco que me haya pasado eso Porque me hizo abrir como la mente Y viví cosas que tal vez no hubiera vivido A esa edad con 17 años Tenía que ir a un colegio Que al que empecé a ir Quedaba en plena capital En pleno centro En barrio de 11 Recoleta ahí Tenía bastante viaje No era ya ir más al colegio de barrio Que estaba 5 minutos acá de mi casa Caminando por el colectivo Empecé a vivir otras cosas Que me preparó como Enfrentarme, no sé A los robos de la ciudad A los cortes de las calles A un montón de cosas Que yo no estaba acostumbrada Y me super sirvió Y me super abrió la mente También empecé a compartir ese año Curso con gente que nunca me hubiera imaginado Tenía compañeros de otras provincias De otros países Chicos que también vivían en el colegio Porque eran deportistas Y solo se dedicaban al deporte Había chicos becados también Me acuerdo de una villa Lo cual era como que Mi entorno cambió totalmente Ya no era el típico curso del barrio Que estaba acostumbrada desde primaria Era otra cosa Y me encantó Y no me arrepiento para nada De haber hecho eso No me arrepiento tampoco De no haber vivido las cosas Típicas que vive alguien en quinto año Como son Viajes egresados Una fiesta de egresados No me arrepiento de nada Yo la pasé bomba No me arrepiento No sé A mí me encantó Y fue la mejor decisión que tomé A los 17 años Así que bueno Espero que les haya gustado Este story time De hecho no sé cómo terminar una story time Porque nunca hago story time Así que espero que les haya gustado Comenten lo que quieran abajo Comenten lo que ustedes piensan del colegio Comenten en qué Comenten lo que quieran Así que nada Espero que les haya gustado El story time Y nos vemos El próximo domingo En un nuevo video Un beso de nuevo a todos Bye Bye Bye